Yo esto lo sé, que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo, sabes que nada de ti da a cambiar Prende una vela, besale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Si eres cola o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así